y pues bueno amigos antes de comenzar con el vídeo les voy a dejar la página de silent men esta página hace recargas a mitad de precio de cps aquí les paso la imagen de las ofertas y pues bueno también les dejo abajo los links de su grupo de whatsapp y su página de facebook para que lo sigan así que bueno amigos comencemos con el vídeo que tal amigos yo soy el chaca vamos a comenzar con toda la información de la temporada 11 aquí tenemos toda la información así que pongan atención amigos putation para empezar compañeros este vamos a pasar cuando sale la temporada 11 de con movilito para que pongan atención así que paren las orejitas de hispanillas básicamente amigos la temporada sale el día 14 de este mes así que sale la siguiente semana el día 14 y bueno la actualización se espera que llegue por ahí del día 12 de diciembre amigos la actualización el día 12 de diciembre creo que es muy obvio que sí así que pues bueno amigos aquí en la pantalla les voy a pasar la imagen en la que ha comentado activision cuando sale la temporada 11 sale para el día 14 así que como les digo el día 12 se espera la actualización la actualización y bueno amigos más abajito tenemos al personaje del snoop dog este personaje que vuelve el sorteito mucha gente decía que venía en el pase batalla pero no compañeros se vienen sorteadas así que pues no se hagan ilusiones aquí tenemos amigos la colaboración de como baila la temporada 11 con este anime que se llama algo de este no sé qué chingados y bueno si puedo aquí se los paso en la pantalla para que sepan de qué se trata esta nueva colaboración más abajito compañeros tenemos aquí el tráiler que ya lo pasé en mi canal el tráiler sasso ahí vemos a personaje este personaje amigos también es del pase batalla atentos con este personaje del paz suco de batalla tenemos al personaje de itán mis panillas que también es del pasecillo batalla y bueno amigos también se ven el personaje de mil sin con este skin de astronauta que también es del pase batalla ya confirmado y ya por último amigos solamente nos falta un personaje que va a ser el jacal a lo que tengo entendido si fue aquí les paso en la pantalla la imagen del jacal así que pues bueno amigos y tenemos el tráiler está bastante chido aquí tenemos el m2 este otra vez aquí vemos el arma nueva de la temporadilla la neta pues no sé cómo funciona pero imagino que va a ser meta en la próxima temporada 6 son aquí tenemos amigos el personaje de mil sin este personaje se viene el pasecito de batalla ya está confirmado más abajo amigos tenemos el nuevo mapa de la temporada 11 este mapa si por aquí les paso cómo se llama en la pantalla la neta no sé cómo se llama pero bueno este lo tienen aquí se ve como unas antenas en una una estructura bastante interesante más abajito aquí vemos más del mapa amigos más capturas más imágenes del mapa aparentemente es un mapa como de hielo ambientado en navidad como acá del hielito con nieve y todo el perillo vemos unos pinillos este mapa no sé dónde lo sacaron parece ser mapa de more warfare así que bueno mis panillas aquí tenemos esta imagen esta imagen es muy importante porque hay varios personajes del pase batalla tenemos al personaje de itán este compa de la cabeza de televisión este personaje ya está confirmado en el pasecillo batalla amigos el personaje de itán como ya les había mencionado antes también tenemos esta esta muchachona esta muchachona desconozco cómo se llame pero también es personaje del pase batalla tenemos acá amigos el gorila este personaje lastimosamente es de sorteito así es y ya por último compañeros tenemos el personaje del frank woods este personaje se viene en la sub mensual en la suscripción del mes así que pues bueno este lo vemos ambientado como el navidad en la siguiente imagen amigos tenemos el siguiente pase de baúl que va a ser metido más bien a la pestaña de pases de baúl se viene nada más un pase y bueno este pase la neta no me gusta tanto que digamos está medio chafón pero bueno ahí lo tenemos así que vamos a lo siguiente me chaquita más abajito amigos como les digo tenemos al personaje hace de frank woods que se viene en la sub mensual este personaje el pase batalla de la sub mensual que después está más o menos está chidillo digamos no está tan gacho y bueno compañeros aquí tenemos la arma el arma al m2 del pase del nivel 50 y bueno este es 15 bien exactamente como la vemos en la imagen va a ser la skin de golden hammer así que bueno aquí estamos checando el arma del pase el nivel 50 del pase batalla pero pues bueno mis compañeros ahí tenemos toda la información de la temporada 11 disculpen un poco el vídeo ya que no tuve mucho tiempo para hacerlo porque ando ocupadillo y pues bueno amigos ya me despido suscribas en el canal de un fuerte like porque es bastante chido bastante emocionante el vidazo así que me despido se lo lavan amigos hasta la vista nos vemos adiós vamos allá amigos y aquí tenemos los 10 pases sucos de batalla tenemos más cositas vamos a meter 80 cps vamos a meter lotes muchas cositas de la temporada 9 así que bueno sígueme te dejo el link abajo de mi canal de tweets para que me sigas te ganes un pase batalla los pases de batalla se ganan solamente viendo el en vivo acumulando puntos y ya los puedes canjear eres grande de rick oh y y y y ¡Suscríbete!